Desde el Ayuntamiento de Chiclana y en el marco de la nueva edición de la Heracis Plus, se ha celebrado la primera mesa socio-familiar en la Delegación Municipal de Servicios Sociales. Este espacio de trabajo en red se creó durante el desarrollo del anterior plan local en zonas desfavorecidas en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, la denominada Heracis. Dicha estrategia tiene como objetivo promover la mejora de la calidad de vida de las personas residentes en las zonas de Fuente Amarga y Plaza Mayor a través del desarrollo de itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral y la dinamización comunitaria. Una vez finaliza la anterior edición de Heracis, esta mesa ha tenido continuidad siendo gestionada por diferentes profesionales de la Delegación de Servicios Sociales hasta el momento actual que vuelve a gestionarse por el nuevo equipo Heracis Plus. El objetivo de estos encuentros, en los que participan diferentes personas profesionales implicadas en la zona, es tratar asuntos de interés común a todas ellas, así como plantear alternativas de mejora de manera conjunta. En esta mesa socio familiar participan varias delegaciones municipales, centros educativos, equipo de orientación educativa, servicio de salud mental, centro de atención temprana, centros sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, juzgado y equipo de orientación educativa. Concretamente a esta mesa socio familiar acudieron representantes de los centros educativos de infantil y primaria, Alameda, El Castillo, Mayorazgo, Serafín Andrades, Alborada, los institutos Pedrera Blanca y Poeta García Gutiérrez, centro de salud del lugar, juez del juzgado de Chiclana y el subinspector de la policía local. En esta ocasión se ha llevado a cabo la presentación del nuevo equipo Heracis, formado por cuatro trabajadoras sociales y tres educadoras sociales. Este nuevo equipo comenzó el trabajo el pasado 1 de marzo con el objeto de consolidar y perfeccionar las actuaciones, fines y objetivos logrados durante el primer periodo de ejecución.